de la fórmula, junto con Lorena Valles, los candidatos de Morena al Senado de la República. Heriberto, bienvenido, ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Marcelo, Carlos, un gusto, un gusto saludarlos. Veinte días, hoy se cumplen, pues, de campañas. Veinte días, y muy contentos. ¿Verdad? ¿Y qué tal? Muy contentos, muy motivados. ¿Qué puedes resumir de estos veinte días de campaña? Pues decirte que hay una, hay un entusiasmo, un deseo profundo en el pueblo de seguir avanzando en este proceso tan importante que está habiendo el país de la cuarta transformación, de seguir en la profundización de los derechos del pueblo. Hay convicción, hay deseo, hay entusiasmo. Estoy convencido de que hay un fenómeno social, político, y que yo espero que se convierta en un fenómeno social, político, electoral, el 2 de junio. Sí, oye Heriberto, ¿Qué estás recogiendo de la gente, sus principales demandas, sus principales inquietudes, y sobre todo de lo que corresponde hacer en una de las cámaras legislativas en el Senado? ¿Qué inquietud? ¿Qué inquietud está pendiente o están demandando los ciudadanos? Le hace mucho sentido las propuestas que estamos haciendo a la ciudadanía porque es el segundo piso de la cuarta transformación es seguir profundizando en los derechos del pueblo. Por ejemplo, decirte que ya tenemos la pensión universal de los adultos mayores, ¿Verdad? Que es de a partir de 65 años en la constitución, nosotros lo establecimos en el 2019 a los 68, aunque el programa siempre la mayor parte ha funcionado después de los 65, pues ahora lo reafirmamos y se establece a los 65 años, pero además que sea un derecho constitucional que todas las personas con alguna discapacidad de cero a 64 años tengan una pensión similar a la del adulto mayor, es una parte es similar, similar, de cero a 64, después de los 64, pues de los 65 en adelante siguen con la pensión universal del adulto mayor. Otro derecho importante que se establece en la constitución ahora con el segundo piso es que todos los estudiantes de todos los niveles escolares tengan el derecho de tener una beca, así como tienen ahorita los estudiantes de preparatoria, tienen una beca universal, así de esa manera los demás estudiantes de los otros niveles. Esto nos va a permitir, fíjate, los indicadores, después que se dio becas a los jóvenes de preparatoria, disminuyó considerablemente a la mitad el abandono o el proseguir la exerción escolar y que pueden tener mayores condiciones de seguir avanzando para la universidad. Entonces de 14.5% disminuyó a 7% la exerción escolar. Por eso la importancia. Y es parte de los resultados de la beca. Es parte del resultado de la beca porque es el efecto positivo después de que los estudiantes obtienen esa beca de manera universal. En el estado de Sonora recordemos que las becas a los estudiantes de todos los niveles es un derecho constitucional en la constitución del estado y que el gobernador disminuyó todos los excesos del congreso y en acuerdo con el con los diputados resolvieron quitar excesos y privilegios y aportarlos a las becas de la universidad. Esa es una parte esencial. Otra parte que hace mucho sentido y que tiene que ver con un derecho que tenemos que recuperar sobre todo ahora los jóvenes el derecho a la vivienda, a la vivienda digna y propia porque la vivienda se ha convertido, se dejó de ser un derecho social y se convirtió en el mercantilismo, o sea, un negocio y las inmobiliarias, las constructoras, fueran un intermediario que elevaban mucho los costos con, pues tienen, es el mercado, es justo, pero dejaron de tener acceso los trabajadores a una vivienda digna. Tenían viviendas muy pequeñas de 36 metros cuadrados de bloques, un infame a la vivienda. Ahora con este tipo de reforma se va a garantizar que el trabajador tenga el derecho a la vivienda digna y propia. Sí. Mejores condiciones de espacios y la forma, su entorno, tenga condiciones de vivir plenamente. ¿Y ahí qué sería? ¿Qué habría que reformar ahí? Porque también hay que recordar que se eliminó un subsidio y ahí es donde entramos a la discusión, los dicen los desarrolladores de vivienda, no, que se eliminó el subsidio, entonces no me conviene construir esa vivienda de interés social porque se va por las nubes. Es cierto, también los municipios quieren cobrar muchos impuestos, les quieren cargar la mano los desarrolladores, en fin, hay una serie de cosas ahí que efectivamente han encarecido esa vivienda o no les resulta a los desarrolladores de vivienda hacerla y por lo tanto no hay vivienda de interés social. Y terminando no le resulta ni al trabajador, ni al constructor. Sí, sí, efectivamente. Porque el trabajador dice, bueno, estoy pagando toda una vida carísima la vivienda, no vale lo que estoy pagando y termina mejor abandonando la vivienda porque además está lejos de su trabajo. Y viene el otro problema, el de las viviendas abandonadas. Las viviendas abandonadas. Sí. Entonces, ¿qué estábamos planteando? Además, una vivienda muy pequeñita y ese es donde perdió el carácter de sentido social y se convirtió en un negocio, se hizo mercantil, se dejó de ver como un derecho constitucional, un derecho que tiene el ser humano a tener un espacio donde habitar. Entonces, lo que estamos planteando es, en principio, que Infonavit tenga la capacidad de construir, o sea, de hacer las casas directamente, para que él disminuyamos de esa manera los costos de la vivienda y que el trabajador pueda adquirir la casa a través de un sistema como renta en opción de compra, donde tu renta no puede ser más del 30% de tu salario. Sí. De tal manera que cuando después de 10 años, si tú quieres adquirir la vivienda, se te abona todo lo que has pagado en renta, más tu ahorro en el Infonavit, en el sistema de vivienda. Sí. Entonces, todo eso se conjunta y te va a resolver que tengas, adquieras la vivienda de manera más oportuna, más pronta y con una vivienda de mejores condiciones, de mayor espacio. Ese es un tema fundamental. Sí. Eso va a resolver mucho. Cuando se construye viviendas, generas economía, generas empleo. Es muy dinámico. Es muy dinámico. Sin duda, si quieres dinamizar la economía, le metes a la obra, ¿no? A la obra. Siempre. Es parte fundamental. Y eso nos ayuda, nos ayuda bastante. Ese tipo de acciones le hacen sentido a la gente y sabes que no, no les vamos a fallar porque son efectos positivos que se han establecido en las bases del humanismo mexicano. Por ejemplo, al aumentar el salario mínimo, aumenta la cuota patronal, que es el fondo con que se financia para construir Infonavit, que no construía, se convertía en una financiera carísima. O sea, decía el trabajador, me sale más caro que me adquirí un crédito en Infonavit que un crédito en el banco. Entonces, eso lo tenemos que cambiar y llevarlo a un enfoque social. Porque esto es muy importante para los jóvenes que se casan, que necesitan la vivienda. Así decirte, por ejemplo, el sistema de pensión que se realizó en el 97 de Cedillo, le causó mucho daño. Sí. Sobre todo a los jóvenes que ahora están cotizando después de ese sistema. Precarias, precarias las pensiones. Porque van a terminar, van a terminar con una pensión paupérrima, empobrecida, si bien les va. Sí. Con el 28, 30 por ciento, más o menos del salario. Sí, bien les va. Lo que estamos planteando es que terminen, se haga la modificación a la ley para que se garantice que el trabajador termine con el 100 por ciento de su salario, de su último empleo. Y ahí. Usted va, perdón, Marcelo. Sí, adelante, Carlos. Ustedes van por la erogación de ese sistema de pensiones, ¿no? Que viene desde hace 25, 30 años, ¿no? Más o menos. 30 años, Carlos. Y ahí, la pregunta que nos planteamos, que muchos se plantean, ¿de dónde se van a financiar? Ah, bueno, mira, en el sistema de pensiones ya se parte de una, de no partimos de un financiamiento cero. Hay un, una aportación. Sí. Empieza con una, una aportación semilla, le llaman. Esa aportación tiene que ver con tres partes acordadas. El, el patrón, el gobierno y una parte del trabajador. Ya. Sí. Todos tenemos que aportar más. No. Sí. El trabajador no, no, no aporta. El trabajador más, no. Sigue con la misma. Sí. El mismo porcentaje. Aporta el patrón y aporta el gobierno. Pero hay una fórmula infalible. Primero, es que, eh, cuando el dinero se maneja con necesidad y se aplica con justicia, alcanza el dinero. O sea, nos dimos cuenta que el problema de este país no era, eh, el dinero, sino era la corrupción de, el sistema corrupto que se beneficiaban unos cuantas a costillas del presupuesto, a costillas del sufrimiento de los demás. Por eso, el encarecimiento y el negocio de la vivienda. Por eso, eh, el sistema de pensiones se usa, hizo una reducción, porque en aquel entonces estaba el FOAPROA, por ejemplo. Entonces, 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 todo ese sistema político o esas políticas públicas afectaron mucho. Ahora, eh, en nuestro, nuestra visión es muy clara, que podemos avanzar profundizando en los derechos del pueblo. Y yo les preguntaría, ¿dónde estaba el dinero que hoy se da a la pensión de los adultos mayores? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el dinero que hoy se da a las, a los jóvenes de preparatoria? O sea, todo ese dinero se iba por otro lado. Se iban los excesos, los privilegios. Existía, pues. Siempre existía. Siempre ha existido. Sí. ¿No? Y ahora, haciendo esta economía moral de abajo hacia arriba, como el construir más casas para los trabajadores, como la pensión a los adultos mayores, como las becas a los jóvenes de prepa, nos ha llevado a una economía que va por buen camino. Y ahí están los indicadores. Hay indicadores evidentes y refutables. Un peso fuerte ante el dólar, una inflación controlada y a la baja. Prácticamente no hay desempleo, una tasa de desempleo muy pequeña. No hay la devaluación con la que estábamos siempre, pasábamos siempre después de la final de un sexenio. Y sobre todo, lo más importante, porque somos una sociedad fraterna y solidaria, es que más de seis millones de mexicanos nos ha salido la pobreza. Ese es el camino que hemos decidido tomar después de este movimiento que inició la transformación, los cimientos del humanismo mexicano, el México de justicia, de igualdad, de verdadera democracia, de bienestar social, sobre todo de abajo hacia arriba. Y yo le llamo la prosperidad material y en el alma del pueblo mexicano. Ese es el humanismo mexicano. Eso le hace mucho sentido y tiene mucha fortaleza que el pueblo está defendiendo la continuidad de la transformación. Heriberto Ailar Castillo, candidato al Senado de la República, junto con Lorena Valles por Morena. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Heriberto. Esperamos en breve tenerte de nueva cuenta para seguir abordando sobre estas propuestas. Ya para contarles cómo va en el norte ahora. Muy bien. Exactamente. Hoy dónde vas a estar. Hoy estamos en mocillo. Sí. Mañana estamos en Magdalena y Santana, eh, pasado en Cananea, el sábado en Agua Prieta y el domingo en Acosari. Muy bien, pues, intensa la campaña, ¿no? Como este, pues, deben de ser, deberían de ser. Sí. Para estar en contacto, llegar a a a todos los electores y plantearles. Muy contento. Fíjate que la la mejor recompensa que se tiene en esto es el aprecio, el cariño, el abrazo, cuando sabemos que podemos hablar de frente con el ciudadano y que vamos a encontrar esa ese aprecio. Entonces, estamos muy contentos. Bien. Muy bien, pues, muchas gracias, Heriberto. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa. Permítanos un momento. Ya regresamos a Expreso veinticuatro siete. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso veinticuatro siete. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso. Tan solo diez pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo.